Mueblería Tres Hermanos cuenta con su propia fábrica en la producción de sillones, juegos de comedores y somieres, lo que le permite realizar ventas mayoristas y combos especiales. Tenemos nuestra fábrica, nuestra fábrica está ubicada ya sobre la avenida Padre Miglio Montiel Medina, camino a Piquete Cueca. Nuestra fábrica es de Sommier Tres Hermanos, es nuestra propia marca. Tenemos diferentes tipos de líneas sobre eso. Hacemos combos especiales dependiendo de las fechas citadas en fechas festivas, promociones sobre eso. También tenemos nuestra página en las redes sociales, tenemos nuestro sitio web que pueden también hacer sus pedidos dependiendo de qué tipo de producto está precisando. Así para acercarles.